señales de que estás perdiendo masa muscular. Presta atención con esto que te voy a mencionar ahora estas señales son de que tienes que hacer algunas modificaciones porque estás perdiendo masa muscular. Entonces empezamos aquí mira número uno fotos de progreso entonces qué pasa si tú te tomas una foto mensual con la misma ropa en el mismo lugar con las mismas posición tú puedes notar un cambio si tú tomas una foto un día esperas un mes y la tomas otra segunda foto y miras una comparativa y en la otra foto te miras más delgado con la piel más flácida son indicativos de que estás perdiendo masa muscular. Esta es una de las más efectivas razones para saber cuando una persona está avanzando o se está atrasando y son las fotos para el progreso o fotos comparativas un antes y un después es importante que hagas esto una vez al mes por lo menos misma ropa mismo lugar misma hora cuando debo tomarme las fotos preferiblemente en ayuno sin ningún tipo de alimento es lo mejor que puedes hacer número dos te sientes sin fuerza durante el entrenamiento te voy a explicar claramente lo que acontece aquí normalmente levantas 100 kilogramos haciendo sentadilla ok entonces pasan unas semanas y deberías de continuar levantando 100 kilogramos o aumentando la carga ok lo que pasa es que vas a hacer sentadilla de nuevo y haces ahora con 70 kilogramos hacías con 100 kilogramos 12 repeticiones ahora hace con 70 kilogramos 12 repeticiones casi que ni puedes ahí tienes otro indicativo de que estás perdiendo masa muscular porque estás perdiendo fuerza perder fuerza es un gran indicativo de que estás perdiendo masa muscular entonces cómo haces esta medición en el peso que levantas en el gimnasio está bien que tú levantes 100 kilogramos y la otra semana levantes 95 por ejemplo o que no hayas dormido bien etcétera pero si se transforma en una constante ahí quiere decir que estás perdiendo masa muscular sin lugar a dudas otro dato importante sabe si estás consumiendo suficiente proteína porque si no estás consumiendo suficiente proteína puede ser otra causa de que estás perdiendo masa muscular si estás consumiendo un gramo por kilo de peso quiere decir que no estás consumiendo suficiente proteína para aumentar masa muscular entonces lo que vas a hacer es que lo vas a degradar ok cuál es mi recomendación que la persona ingiera de 1,5 a 2 gramos de proteína por kilo de peso ok por ejemplo si la persona va a consumir 2 gramos por kilo de peso la persona pesa 50 kilos por ejemplo cuántos gramos de proteína va a necesitar esa persona durante el día va a necesitar 100 gramos 100 gramos ok este es muy importante número 4 te sientes débil y sin energía si normalmente eres una persona activa y está siempre con energía pero de un tiempo para acá empiezas a sentirte como que estás débil como que no sé como que es otra señal de que estás perdiendo masa muscular cuando es fácil muy fácil pierdes fuerza pierdes masa muscular es así de fácil ok entonces te voy a dar un extra tip que he anotado aquí y es la piel si eres una persona que normalmente tiene tú tienes 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 tu piel bien fuerte bien pegada de tus músculos sin problemas y de repente empiezas a ver piel flácida por aquí por los brazos piel flácida por acá por el abdomen o piel flácida por la espalda esa es otra señal de que estás perdiendo masa muscular sin duda una persona que está entrenando para ganar masa muscular por ejemplo y lo que está haciendo que se está viendo con su piel más flácida entonces quiere decir que lo que estás perdiendo es masa muscular y está subiendo su porcentaje de grasa tan sencillo como eso ok jose ok nos has dicho que son señales para perder masa muscular pero como es que nosotros podemos revertir todo eso fácil muy fácil tienes que hacer entrenamiento de fuerza entrenamiento con peso por lo menos cuatro a cinco veces por semana eso es lo primero que una persona tiene que hacer si quiere revertir esto y esto va y esto va y esto va a pasar esto va a pasar mucho más cuando la persona va avanzando en edad cuando la persona pasa de los 30 pasa de los 40 pasa de los 50 se va poniendo todo lo que te he mencionado se va poniendo peor o sea que tienes que actuar ya ya ok entonces entrenamiento de fuerza entrenamiento con peso y número dos muy importante que también lo he mencionado consumir de 1,5 a 2 gramos de proteína por kilo de peso esto es fundamental proteína es la fuente principal para la creación de músculos la fuente principal es la proteína tú necesitas carbohidratos tú necesitas grasas pero también necesitas proteína la proteína es la base fundamental la fuente principal para la construcción de masa muscular por eso es que una persona que quiera conservar o aumentar su masa muscular tiene que tener una ingesta suficiente de proteína es fundamental bueno espero este vídeo te ayude por favor si estás disfrutando de estos vídeos estás aprendiendo un poco ayúdame y suscríbete a mi canal además déjame un comentario y dale me gusta activa activa las notificaciones de esta manera me ayudas a que youtube entregue mis vídeos a más personas bueno esto es todo nos vemos pronto chao